Bienvenidos todos a la versión 10.5, que en jugabilidad nos trae debilitaciones para los campeones más fuertes del meta actual, además de continuar con los ajustes en la jungla. Como Cerecita del Pastel, hay modificaciones para sacar del baúl del olvido algunos objetos que casi nunca compramos por su poca eficiencia. En contenido nuevo, conoceremos la nueva línea de aspectos Scarcha Negra, una realidad alternativa de Ferryot en la cual el poder malévolo de Elisandra ha corrompido a tres campeones quienes ahora pelean por sus intereses usando la magia sombría del hielo. Y por otro lado, la familia Hextech crece con un nuevo miembro y como es de esperarse, el diseño es espectacular. Para cerrar, han pasado ya tres semanas de adrenalina pura en nuestra Liga Latinoamérica y acá les tendremos todos los detalles, además de una nueva entrega de Tácticas de la Grieta. Como ven, este programa viene con todo y no se lo pueden perder. ¡Arrancamos! Yo soy Itra y esto es Actualizando. Vamos a comenzar con la sección de fortalecimientos. Hablando de Graves y Kane, quienes han quedado un poco relegados debido a que no tienen un foo temprano tan fuerte. A partir de ahora, la cantidad de orbes que Kane puede obtener en los primeros 12 minutos de partida aumenta, al igual que la ralentización de su W. En el caso de Graves, aumenta su tasa de crecimiento y base de resistencia mágica. Además, su Q cuesta menos maná y tiene menor enfriamiento. ¿Se acuerdan de Twisted Fate y Nico? Hace mucho que dejamos de ver a estos dos magos porque, aunque tienen una gran utilidad para el equipo, no aportan mucho daño que digamos. Twisted Fate recibe un aumento en la tasa de crecimiento de poder de habilidad de la carta roja y azul de su W. Por el otro lado, la velocidad de ataque base de Nico aumenta, así como el daño que hace su W. Además, su E escala con mayor poder de habilidad y el escudo de su definitiva se vuelve considerablemente mayor si la armamos con poder de habilidad. Para cerrar los fortalecimientos, vámonos a bot y hablemos de zona y civil. A la primera, se le debilitó demasiado en la versión pasada. Y en el caso de la tiradora, la idea es mejorar su juego temprano. Zona ahora cuenta con mayor daño de ataque base y tasa de crecimiento. Además, su E le otorga más velocidad de movimiento. Para completar el dúo, la Q de civil escala con mayor daño de ataque y su R le otorga más velocidad de movimiento a medida que sube el nivel de la habilidad. Es hora de poner a todos en su lugar, así que veamos algunos debilitamientos dirigidos a los campeones más rotos del momento. Seth y Earn están demasiado fuertes. Tanquean, te revientan en juego tardío, aportan muchísimo en peleas de equipo, aplican un muy buen control de masas. En resumen, lo tienen absolutamente todo y eso no puede ser posible. A partir de este parche, la regeneración de vida base, la tasa de crecimiento y la armadura base de Seth se reducen. Por otro lado, su definitiva ralentiza por menos tiempo al objetivo principal y a los enemigos golpeados por área de impacto. Hablando de Earn, este herrero ancestral sufre una reducción en la tasa de crecimiento de vida del golpe cargado de su W. Y ahora necesita un nivel más para mejorar los objetos propios y aliados. La momia masa de Runaterra recibió mucho morcito el parche pasado y ahora está muy fuerte. Con esta versión, se incrementa el enfriamiento de su definitiva en los primeros niveles. Los últimos debilitamientos son para dos soportes, Bardo y Blitzcrank. Ambos campeones están súper dominantes en etapa de líneas. Con estos cambios, la idea es reducir su potencial en juego temprano. A Blitzcrank se le reduce su armadura base. En el caso de Bardo, se reduce el daño extra que consigue con su pasiva. El único ajuste del parche es para Kai'Sa. Este campeón últimamente se está utilizando con objetos de poder de habilidad, pero la idea es que también sea viable armarse con daño de ataque. Ahora su Q escala con menor poder de habilidad, pero la versión mejorada cuenta con mayor cantidad de misiles. En el caso de su W, escala con más poder de habilidad y menor daño de ataque. La versión mejorada de esta habilidad tiene una mayor cantidad de enfriamiento al golpear campeones rivales. Siguiendo la inercia del parche anterior, más campeones sufren ligeras modificaciones para poder verlos felices en la jungla. Ahora las pasivas de Mordekai ceridarios infligen más daño a la jungla. La Q de Poppy también recibe un incremento de daño. Los objetos que derivan de Tiamat han perdido prioridad. Son objetos caros, pero las estadísticas que otorgan raramente valen la pena. Para cambiar las cosas un poco, ahora la Hidra voraz otorga mayor robo de vida y el radio de la activa es más grande. Hidra titánica incrementa el daño que inflige con su pasiva según la vida del campeón que lleva el objeto. La espada del rey arruinado casi siempre es comprada por campeones de rango, por el potencial de aprovechar la pasiva con sus ataques básicos. Para que el objeto sea más atractivo para campeones cuerpo a cuerpo, ahora la espada tiene un mayor porcentaje de daño por golpe según la vida del rival. La mayoría del tiempo, las botas dentro del mundo de Runeterra son bastante variadas y sirven para un sinfín de situaciones. Las botas de movilidad son casi un requisito para los soportes. Debido al bajo costo que tienen, se las pueden armar de manera muy rápida y empezar a merodear por el mapa. Para que no sea una opción tan obvia, aumenta su costo de oro. Por otro lado, las botas de rapidez raramente las compra algún campeón, ya que otorgan muy poca velocidad de movimiento y hay poco beneficio en relación con su costo. Ahora estas botas incrementan su velocidad de movimiento para que comprarlas valga más la pena. Los objetos de soporte, roba hechizos y os espectrales se estaban utilizando en otras líneas para conseguir oro de manera más rápida sin necesidad de cosechar súbitos. El no tener que hacer nada para sacar oro no debería ser una posibilidad para campeones como Gang Clan, por ejemplo. Ahora la pasiva de estos objetos solo se activa si se tiene un aliado cerca. La última modificación de esta versión son los revestimientos de las torretas. Se le da poca prioridad a las de carril superior y es mucho más común juntarse a tirar las de carril inferior. Para que los carrileros superiores le den más importancia a tirar los revestimientos en vez de moverse por el mapa, ahora tirarlos nos da más oro. Además, los revestimientos reciben menos daño de campeones de rango y obtienen más resistencia si estas caen al tener aliados cerca. Alistar, el más poderoso de los minotauros, recorría las montañas libremente e hizo de ellas su hogar. Pero cuando el invierno sin fin arrasó la tierra, el frío y la oscuridad se apoderaron de su corazón. Corrompido por la magia oscura de Lissandra, el poderoso minotauro ahora desata su fuerza con incontrolable malicia. Cuando Alistar golpea el suelo, congela los fragmentos que levanta. Y cuando pisotea el suelo para llegar a sus enemigos, frías corrientes lo envuelven al tiempo que con cada paso se completa un sello de hielo. Harto de los enemigos que lo circundan como una plaga, Alistar lanza su definitiva y despliega escudos de hielo oscuro que lo circulan, haciendo los ataques de sus enemigos tan peligrosos como picaduras de mosquito. En vida, Renekton fue un honorable guerrero que se interponía a los designios de la reina del hielo. Virtuoso y lleno de valor, Renekton le plantó pelea al paso del invierno hasta que no pudo más y murió. Sin embargo, la muerte no es eterna para todos. Y este fue el caso de Renekton, quien fue resucitado por los hechizos malignos de Lissandra, ahora como uno de los más poderosos guerreros, una máquina mortal de hielo y roca. La cuchilla de Renekton corta el aire en un giro mortal y cuando la furia lo envuelve, un brillo púrpura nace de su cabeza anunciando el fin de sus enemigos. Para terminar la batalla, Renekton se lanza como una columna de aire gélido y al usar su definitiva, un vendaval de hielo y poder lo rodea. Se dice que entre la helada ventisca, Renekton escucha la risa de la bruja que un día juró destruir. Rek'Sai es una bestia asesina esculpida directamente de los glaciares de hielo verdadero. Lissandra moldeó cada detalle de esta arma mortal, soñando con el terror que un día inspiraría en los enemigos. Con su beso helado, Lissandra le dio vida a este depredador de las profundidades congeladas. La muerte se levanta de la tierra y sorprende a sus rivales. El filo de las garras de Rek'Sai se regocija en brillos morados al darle los últimos golpes a sus enemigos. La desesperación embarga a sus contrincantes cuando recibe la marca de Rek'Sai y mientras el depredador avanza bajo tierra en su dirección, toda esperanza que pudieran tener muere cuando unas pausas heladas los arrastran al abismo. Atención máxima a todos los coleccionistas de aspectos. Sejuani y su fiel montura Bristol ahora reciben los colores Hextech, que en esta ocasión, además del púrpura y el azul, hace su aparición el dorado para hacer de este aspecto un objeto del deseo aún más preciado. El arma de Sejuani surca el aire con el frío fulgur azul y púrpura de la magia Hextech. Cuando Sejuani logra inmovilizar a un oponente, este se ve atrapado en un triángulo perfecto de cristal morado y al embestir con Bristol, Jinete y Montura se transforman en una inercia imparable de azul eléctrico. Con su definitiva, el arma de Sejuani gira hasta en contra de los enemigos y al hacerlo, un engrane de magia aparece en el suelo mientras que la energía y las chispas se acumulan en una explosión de poder. Los aspectos Hextech son para los invocadores más exigentes y no son fáciles de conseguir, pero la perfecta armonía entre magia y tecnología de Sejuani bien valen esas gemas. La LLA sigue con todo y ya se han jugado tres semanas de competencia. Tal como muchos esperaban a principios de temporada, All Knights, Gillette Infinity, Rainbow Seven e Isurus Gaming se han visto como los más fuertes del torneo, pero todos han tenido tropezones en el camino, especialmente el bicampeón, que tuvo una semana dos muy complicada. Gillette Infinity también hizo de las suyas, dejando en el fondo de la tabla a Furious Gaming que están cumpliendo todas las expectativas de los fans luego de la llegada de White Lotus a la escuadratica. Por otro lado, el equipo que ha dado mucho de que hablar debido a su juego y actitud temeraria ha sido sin dudas el recién ascendido Azules Esports, quienes de la mano de Cody están dispuestos a darle frente a quien sea. Y qué mejor manera de aprender cómo explotar tus ventajas en línea que mirando al talentoso carrilero central. No te pierdas el último episodio de Tácticas de la Greta, donde jugando Pantheon contra el actual carrilero superior de Team Liquid y excampeón del mundo con SKT, Impact Cody toma una ventaja enorme y lo aplasta, sacándole cuatro niveles en tan solo cuatro minutos. Estos son los ejemplos de los que hay que aprender. Recuerda que la LLA está a mitad de temporada y no te puedes quedar fuera de la acción, que no deja respirar ningún equipo. Sigue las transmisiones por el canal de Esports en Latinoamérica desde LOL Esports LA cada fin de semana por la tarde. Todo lo bueno tiene que acabar en algún momento, pero no se preocupen que en 15 días nos volvemos a ver por acá. Experimenten con los ajustes de la jungla y sorprenden a propios y extraños con sus picks. Muestran el lado más oscuro de sus campeones con la nueva línea de escarcha negra y sigan cada detalle de nuestra Liga Latinoamérica. Los equipos están dejando todo en cada partida y nadie se quiere quedar atrás. Les mando un gran abrazo. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.